Por ejemplo, de hoy, yo hago programas con De Francisco. Yo a De Francisco lo conocí en Caracol hace mil años porque él era, ¿cómo se llama? Hacía pasantía, no hacía nada, pero hacía pasantía. Con De Las Casas, ese grupo. Pero me llamó la atención que alguna vez lo vi muy preocupado de un tema de fútbol de España. Es más, yo le regalé un anuario que llega de marca. Le dije, Martín, mira que te puede servir. Y con él hice un mundial en el recénico en Casales. Pero Martín es un tipo nervioso, se mueve, va, viene. Y cuando me propusieron este programa, yo le dije a Julio, Julio, ¿por qué lo íbamos a hacer con Iván Mejía? Pero Iván no quiso, que estaba en Cartagena. Yo le dije, Martín de Francisco. Me dijo, ¿quién? Le dije, Martín de Francisco. Pero no, ese tipo no, ese es de farándula. Ese es el tipo, hombre. Bueno, hoy en día, Martín me dice, yo lo molesto, ¿de qué está enfermo hoy? No, es que mira que tal, bueno, todos los cuentos. Le digo, no, tranquilo, entonces déjate, yo lo hago. No, 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 yo llego allá, no, tranquilo. O sea, se le volvió a él como una obligación estar ahí. Y, por ejemplo, un día me dijo, ah, yo voy a cantar esos goles. Le dije, pues cántelo, Germán, güey. Y entonces empezó, y hoy en día la gente, en los partidos que terminan, nosotros terminamos a las tres. Y los partidos de Europa van hasta las cuatro, a todos, sí. Y entonces la gente le escriben, mire, ¿por qué no retrasan el programa que viene y que en el segundo tiempo? Porque creen que, pero también se siente a gusto, eso es lo más importante, ¿no? Yo creo que el manejo que uno le da a las personas que trabajan con uno, ¿no? El fútbol carga con el INRI del narcotráfico del 80. Y resulta que el narcotráfico del 80 entró también en la propiedad raíz. Y el narcotráfico y los bancos nunca preguntaron de dónde viene la plata, don Miguel. No la recibían ni manejaban, o sea, todo estaba permeado por eso, ¿no es cierto? Pero el chicharrón lo pagó el fútbol, porque a los tipos les dio, en vez de comprar caballos, comprar jugadores. ¿Para qué? No era para hacer ni siquiera negocios, era para adquirir estatus cívico. Gracias. 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 Gracias.